No hubo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia. Se bañaron con la suerte de Connie Camelo. Los platos estuvieron al nivel, por lo que los chefs decidieron que debían seguir en la final de MasterChef Celebrity Colombia. El capítulo 95 de MasterChef Celebrity Colombia trajo consigo el reto de eliminación, en el que se enfrentaron el actor Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Martina, La Peligrosa, Dominica Duque y Nina Caicedo. El reto era con crema de leche, y mientras algunos se fueron al mundo del salado otros se decidieron por el dulce. Y seguidamente la tensión se apoderó de cada una de las estaciones, para conocer al decimotercer participante que sale de la competencia para el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia. Adria Marina le pidió a Martina subir de inmediato al balcón, al destacar lo bueno que estuvo su plato. Nicolás le subiría al agüe el plato de Nina Caicedo, por lo que hizo y le pidió subir al balcón. Vicky fue la siguiente en ser llamada, y le indicaron que pese a que su plato estaba sencillo tenía técnica y estaba a la perfección. Luego resaltaron el plato de Juan Pablo Llano, y Dominica quedó de último, por lo que todos suponían que sería la eliminada. Sin embargo, el jurado hizo un inesperado anuncio, e indicó que no habría eliminado en ese reto, ya que todos los platos tuvieron un gran nivel, así que le pidieron a Dominica que también subiera al balcón. A pesar de que fue motivo de gran alegría para ella, y algunos celebraron este hecho, por otro lado algunos de los participantes que no estuvieron de acuerdo con esta decisión, como por ejemplo Connie, quien hizo gestos de desaprobación, y admitió que ella creía que se iba Dominica, y Carolina Cuervo, quien en sus comentarios se notó bastante inconforme con esta decisión. Las reglas ya no son las reglas. De esta manera, es evidente que algunos de sus compañeros querían que saliera Dominica. Por su parte, los seguidores del reality, aprobaron totalmente esta decisión del jurado, pues consideran que hubiese sido injusto que Dominica saliera antes que Connie. ¿Y tú qué piensas de esta información? Cuéntanos. Gracias por ver la noticia. Recuerda suscribirte y darle like.